hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal yo les traigo una fragancia de la casa bueno mi primera reseña de la casa de hermenegildo segna que son fragancias que muchos conocen bastante bien y otros no conocen muchas fragancias de esta casa y vengo a volar de uomo que son fragancias al igual que valentino humo que crean una sensación bastante peculiar pero esta fragancia de uomo al principio es una fragancia que no da esa sensación de ser una fragancia llamativa o que quedamos satisfechos de esta fragancia pero al secado llegando a la hora ya tiene un aroma diferente más equitativo que llama más la atención para las personas que lo han usado y vamos a aplicarnos primera sensación una fragancia bastante aromática y tiene toques cítricos lo percibo muy levemente pero siento más esa sensación una fragancia más aromática con un poco de madera y algo verde y miremos un poco más de información de hermenegildo segna uomo ideal para usar en días y primavera no creo que sea una fragancia versátil para usar de noche fragancia de la familia olfativa amaderada aromática para hombres se lanzó en el año 2013 y la fragancia contiene notas cítricas bergamota de calabria hojas de vetiver perdón hojas de violeta vetiver y cedro longevidad es una fragancia entre 3 a 6 horas y su estela va a ser moderada es una fragancia que su performance al inicio es muy diferente a las fragancias que estamos acostumbrados a oler pero si te deja una sensación aromática que sí es bastante por lo menos para mi nariz bastante llamativa muchas muchas personas sienten que no les da esa sensación que sólo la compra porque a primera impresión es buena pero ya después no les termina de satisfacer y ya la dejan para uso a diario o ya la dejan como una fragancia para aplicarse en días de emergencia en el sentido que no llevamos ninguna fragancia y pum aparece meregildo segna uomo en el carro y nos aplicamos esa fragancia para oler a algo no para no oler a nada a muchas preguntas a otras personas si les dura bastante y les proyecta un mejor y es una fragancia no versátil no considero que sea versátil y a muchas personas les recuerda esa sensación de una fragancia con mucha violeta como una fragancia sencilla una fragancia limpia que aporta esos toques cítricos con maderas bastante suaves y desde el inicio si se nota una sensación cítrica bastante bien pero se siente más aromática como que viene acompañado con esas hojas de violeta y no es un cítrico que se quede como una fragancia de bergamota que al inicio es un cítrico puro no esta sensación de esta fragancia uomo es lo cítrico con no comparado sino acompañado unido a otra nota bastante incandescente pero el meregildo segna tiene unas fragancias diferentes mejores que uomo que si dejan una sensación mejor una proyección mejor y una calidad superior amigos cualquier consulta que tengan de meregildo segna uomo escriban abajo con todo gusto le responderé muchas gracias y hasta luego